Dale Casa mágica para ver nada No veo nada No veo el agua Eso es lo que pasa ¡Dios! ¡Mira! ¡Se está formando! Casa mágica ¡Qué salvado! ¡Mira! ¡Mira! ¿A veces se aparece así cuando le echan el agua? ¡Guau! ¡Upa! ¡Mira! ¡Yo me la quedo! ¡Y te quema! ¡Ay qué lindo! Y todavía le sacas la tinta ¡No! ¡Qué salvado! Es una tosa mágica, ¿no? ¿Vos le pones cualquier cosa dentro y se forma? ¡No! ¡No sé! ¡Ay! 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 ¡Pero hoy tiene negro! ¡Ay! ¡No! 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 Gracias.